¡Eh! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se le ha ido la barca encendida Se va, se va ¡Madre mía! ¡Apeta la X! ¡Cámbiate con la X! ¡Cámbiate con la X! Siempre le pasa lo mismo Siempre le pasa lo mismo a esta niña Se le escapa la barca Por eso digo, apagar el motor ¡Apagar el motor! ¡Mira lo que está dando vuestra! ¿Dónde está? Se puede asomar, tío, fuera de casa Yo, yo, yo Lo veo, lo veo Ya se ha montado Ya va para allá Tío, tendrías que haber visto Como un seguido y me miraba Y yo, párate, párate ¿Dónde estás? En la orilla ¿Dónde estás? ¿Sabes? Este tiene menos de esto de orientación Que el berengario No, si la casa está bien El berengario tiene Tiene más que tú Sí, coco No, no, Mayno Hazme caso Que el berengario está muy emparrado Ya lo verás ¿Qué? ¿Qué dices? Que pego Que pego ¿Tú sueles o qué? Que yo no soy esa Estoy aquí, en casa ¿Y con quién está hablando? Que esa no Esa es de piedra ¿Estás de ventana? ¿No lo haces tu casa? Y le está diciendo a otro tío Sube A otro, no Si quieres hablarle Apreta la V Deja la V apretada Dile, sube Ahora, ahora, espera Que me estoy dando a otro lado Madre mía, se va a perder La que he liado, tío Se va a perder, cariño Es culpa mía No le dejes nunca A un niño pequeño ¿Hay alguien fuera de casa? No Estoy sin tu madre Nada, tranquilo ya No jucupe, yo ya estoy libre Este hombre se ha quedado Voy para allá, Sandra Te voy a ayudar Si se quita el negro de mierda ¡Quita negro! Voy para allá Voy para allá Como un loco O sea, tío ¿Cómo se ve de aquí? Se motiva No sabe ni salir Y ni te quema para allá Cada vez han pillado La casa más grande Voy para allá ¿Eso se trata? Voy para allá Mira, os recomiendo ¿Cómo vas nadando? Tú seas mal de la puta Se van nadando, tío Es broma Es que soy muy soso Y aburrido No puedo hacer ni la gracieta Madre mía A ver si me quita agua alguien Y me dice ¿Cómo vas a fallar? ¡Corre, Jorge! ¡Corre! ¡Juga! Es que, tío No le sigues el rollo No, no Ya te vale ¡Juga! Tienes un cubo en la cabeza El del meao El de la noche del meao ¿En serio? Sí Hay meao por la noche Eres un tío peculiar, ¿eh? O sea Y baja un stop O sea Peculiar, ¿eh? Porque es que encima No ves donde estás, ¿sabes? ¡No! ¡Mami! ¡Mami! ¡Zuso! Joder, que tío más raro ¡Déjame! ¡Me está pegando! ¡Zuso! ¡Dame un arco! ¿Yo? Manu, esto es normal, ¿eh? ¿Me está zurra? ¡Me está zurrao! ¡Me está zurrao! Tranquila Se ha quedado con toda la armadura ¡Zuso! ¿Te ha matado? ¡Me pega! ¡Pero no te hace daño! ¡Que está en tu club tan tonto! ¡Oye! ¿Has cogido mis ropas? ¡Ay, yo de tonta! Eh, Sandra? ¿Sí? ¿Has pillado mis ropas? Tanto ropa de tela, no ¡Oh, qué feo! ¿A mí? Pues si te la puedes hacer ahora, ¿no? ¿En un play? ¿En un play? ¡Claro! ¿Qué es un play? Un play Un play es lo que me voy a pedir Yo ahora no me estoy fumando ¡Venga, pues vamos a hacer esto de su plan! ¡No, que yo no fumo! ¿No son los otros? ¡Claro! ¡Que sí! ¡Que sí que soy yo! ¡Que están disparando! ¡Que están disparando para disparar! ¡Ay! Acaban de matar en casa ¿Dónde? ¿Pero no estabais viendo? ¡Me la cagaron en tu puta madre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No le da una! ¡No le da una! ¡No le da una, tío! ¡Es uno de los malos que es mi puta madre! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, tú! ¡Puede la ventana, tío! ¡Me dejo de bola, que tú! ¡Dame, dame, dame, dame las cosecas! ¡Quítate del puto medio! ¡Dame el favor! ¡Dame tu cosita! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dejadme pasar, por Dios! ¡Que tengo que pirar para afuera! ¡Dame las cosecas! Silvana Que no puedo Si... No he perdido todo Es que la has matado, ¿verdad? ¡Fuera de casa! ¡¿Has matado?! ¡Fuera de casa! ¿Ves a echarle la obra? ¡Fuera de casa! ¡Fuera de casa! Voy a decirle algo ¡Fuera de la V! ¡Apreta la V para hablar! ¡Oye! ¡No mates a la gente humana! ¡A la gente humana! ¡Me estás pegando muchos disparos! ¡No hagas ruido! ¿Dónde está? ¡Que no hagas ruido! Esto es bueno, lo estás mirando tú Se metería para abajo de la casa ¡Mierda! ¡A ver, lo he visto, lo he visto! ¡A ver, coincidenciador, vale! ¡Oh! ¿Me ha metido un mochón? ¡Sí, que el tío mete que fila! ¡Gol! ¿No te onda hack? Pues no sé qué decirte Es que es demasiado, tío Es que todos son mochas, lo que veo En el chat Es que mete mochas, tío No vayáis, no vayáis Ya está Es que está en casa Y yo arriba y él abajo Que eso no puede ser así Más de buceo Más cara de buceo ¡Ah! ¿Qué es? ¡Que está en casa! ¡Antra en casa! ¿Cómo que ha entrado en casa? ¿Qué? ¿Que ha salido de la vuelta? Ha puesto una escalera y ha subido Y me ha pegado un mochón arriba ¿Está en casa? ¡Me ha matado, me ha matado! ¿Qué dices? ¡Voy para acá! ¿Está arriba, que está arriba? ¡Ay, Dios mío! ¡Hay que matar a la gente! ¡Que ha entrado por la ventana! ¡Hay que matar a la gente! ¡Que está arriba! Pero no habréis el núcleo, ¿eh? ¿Dónde está el luz? No, no, el núcleo no ¿Pero que está arriba a subir? Sí, sí, sí Tranquilo, güey ¡Se va a matar, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Se puede abrir la primera puerta? ¡Hijo de puta! Sí, supongo que sí La primera sí ¡Hijo de puta! Espera, espera, voy contigo si quieres ¡No! ¡Se va a matar, ¿no? Voy con un revólver Sí, ten cuidado con el revólver Te va a reventar No, no, no Me va a comer los huevos Que pega mucho para de negro, ¿eh? ¿Dónde está? Si no me de negro ¡Lo he matado! ¡Ay, son tres! ¡Son tres! He matado a uno Y me han venido dos más Hay que poner ventanas, tío En casa Hay muchos, ¿eh? Son tres, son tres ¿Estás afuera? Están arriba, arriba En techo arriba Creo que se ha colado uno, ¿eh? Sí No habráis el núcleo, ¿eh? No, no, el núcleo no está abierto ¿Qué es el núcleo? Ya, pero lo tengo por lo demás Yo no me puedo levantar de aquí Estoy tomando Hostia, están tirando hatchets, ¿eh? No, no, es una granada improvisada Están tirando hatchets Es una granada improvisada Vamos a morir Todos Tranquilos, que tengo un LR y voy a equipar Yo me cogí la alza cohetes Pues también Bien, bien, bien Deja uno para prenderlo, por lo menos Sí, sí, sí Yo me cogí el alza cohetes un cohete y... Sí, sí, sí Si bajan, boom ¿Tú dónde estás, Beren? Yo estoy abajo de las escaleras Puedo subir tranquilamente Espera, espera, espera Te voy contigo Espera, te voy contigo Espera ¿Puedo que no me levanto? Ahora te levantarás Ahora Ha tardado un montón Manu, ¿tú estás adentro? Vale, estoy contigo, Beren Vale Te voy para casa, ¿eh? Necesitamos refuerzo Necesitamos silencio ahora ¿Dónde estás, Beren? Voy, ¿eh? La puerta está cerrada O sea... A lo mejor se han pilado y todo Voy a mirar, ¿eh? Bueno, no sé Sí Sí, un pilado, Beren ¿Tú tienes menos cosas que yo? No, no están ahí, ¿eh? ¿Quién está abajo en casa? Yo, qué mona Yo Vale, vale Vale, vale No pira la pistola Están ahí, están ahí, ¿eh? Están ahí No tires el misil, no tires ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda Vale Si abro le tiro el misil, cierras, ¿vale? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Bájate Que no te vean con el misil Espérate Espérate Que vea yo Primero ¿Respierta las balas? Vale No, no se hagas algo Es que están No están ahí justamente Ah, vale Mira, si pasa algo, ¿vale? Si entra alguno Te tiras el misil aquí ¿Vale? Sí, 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 claro Voy a abrir Se ha tirado alguno, parece Mierda, me he caído Ah, creo que Has caído ¿Dónde vas? Pues me espero Ponte ahí, en posición ¿Dónde vas? Vale, aquí Perfecto, dale Voy, eh Estoy saliendo de abajo ¿Uno muerto? ¿Puedes? ¿Puedes? Ven tú, ven tú ¿Quién es ese? No, no, el otro Ya Ven, ven Sal tú Sal tú No te ves nada Sal Voy, voy, voy Ven, ven, corre Se ha caído Sí A bola Voy, voy Vale, sal y lootea al tío que está de rojo Sal y coge las cosas del de rojo de allí En el techo En el techo En el techo, bola En el techo Allí Ese de rojo Píaselo todo No te vean Creo que no hay nadie Voy con él No tiene nada Solo ropa Vale, pues píalo todo Píalo todo Bueno, nos han puesto escaleras de mano aquí ¿Me han subido? Sí, yo he visto una que subió por una escalera Se están pegando de tiros con otros Vale Eh, ¿le has pillado todo? Sí Mira, tienen un AK, chicos ¡Un AK! ¡Tenemos AK! ¡Anda! Tenemos AK, gente ¿Pero al final han muerto todos? No, no, Luca Ese ha venido a husmear Yo me he cargado a ese Y los otros se han ido Y se están pegando de tiros con otros Corre, corre Que ha abierto la puerta Ya ¡Pasa, Chuso! Coge el lanza misiles Claro, ahí voy Pero no es que es la puerta abierta de... No se deja abrir Vale, ¿puedo salir? Sí, sí, sí Estoy yo aquí En esta estoy yo Espérate que abra Espérate que abra Quedaos aquí Silvana, tú y yo aquí Silvana Aquí, tú y yo Y él allí A ver ¿Tu cama o algo? Eh... Voy a abrir un segundo Para ver qué hay o qué Sí, ya sé dónde abre la puerta No voy sin nada Sin casco ni nada No, pero no, tío ¿Qué haces? ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! Bua, tío ¿Pero por qué lo has tirado ya? Es que lo vi al pavo, tío Espérate que... No, no, no ¡Pero no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Que le pego con el hacha! ¡Que le pego con el hacha! ¡Uff! ¡Uff! ¡La madre que te he parido! ¡Uff! ¡Date con el hacha! ¡Date con el hacha! ¡Que lo matáis! ¡Que está tormentado! ¡Dios! Bueno, nos van a reventar todo Ya está, ya han entrado Ahora van a entrar en el loot No tenemos balas Tío, coger un arma corriendo Mierda Han pillado Han pillado el puto armario ¡Levántate! ¿Estás aquí del encareo? Sí, sí, estoy aquí ¡Ah, tío, tío, tío! ¡Topa el suelo! ¡Cogerlo, cogerlo, cogerlo todo! ¡Cogerlo, cogerlo! ¡Cogerlo, cogerlo! ¡No están por fuera! ¡Ale igual, cogerlo, cogerlo! ¡Hay una puerta aquí! ¡Un codelock! ¡Me falta un codelock! No hay armario, tengo yo Pero no hay armario ¡Claro! ¡Pero lo han quitado! ¡No se han puesto puerta ya! ¿Lo han quitado? ¡No se han puesto puerta! ¡Puerta! Vamos a ver si encuentra el armario El armario tiene que estar aquí Ahí tiene que estar el armario Aquí ¡Hombre, removí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Lo que tenemos que hacer es pillar todo! ¡Pillar todo el suelo! ¡Ey, ya no hay armario! ¡Pillar todo el... ¡Adiós! ¡Aquí! ¡Joder, qué tal! ¡Qué tal! ¡Síquete puta! ¡Cuidarte con la... 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 ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¿Queréis ir ya? ¡Hostia! Estamos jodidos, tío Esperaría que se fueran y ya está Sí, sí, sí Voy a ir en sigilo ¡Qué positivo, Beren! Sí, 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 positivo Sí, bueno Que es el primer día ¿Sabéis qué, eh? ¡Oh, me ha visto! Es cuando dice Tengo un alijo Hay un po aquí con la escopeta, tío No sé quién es, pero... Carlson El tío Carlson Ahí está Ahí está Voy a poner la escopeta y la rita ¿Y si llego yo y le pego dos mochazos con el arco, qué pasa? Hostia de puta madre, ¿sabes? Lo malo es que le regalaría 5.000 de azote, tío Si mueres ¿Que me quieres hacer traves? Dale Hay un tío arriba, ¿sabes? Hay un tío arriba, chicos ¿Quién está de vosotros fuera, Nadia? Yo he puesto a home, pero tardó mi minuto Espérate, ¿qué? ¿Y qué pasa? Ah, le he dado dos toques a uno y me han matado, tío Ah, puto chido de mierda ¿Y qué? Bueno, yo tengo una mini casa Que si queréis me podéis hacer traves Y traer aquí la copa Yo estoy farmeando y lo estoy metiendo todavía ¿Qué me está metiendo? ¿Hala, Susu? No, no, no tengo ganas Van a bajar, ¿eh, bola? Pues le pego con el alcha, ¿eh? Sí, 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 que pega ¿Qué mejor, el alcha o el pico? ¿Qué se me da daño? Pero es lo que dices tú ¿Qué más quieren ya? Si ya está ¿Qué se me daño? ¿El alcha o el pico? Estábamos a tiempo de cambiar de servidor, ¿eh? No abre la puerta, Susu Nos ha jodido, nos ha metido el perro en casa, Susu Ya, ya Ni se parte ¡Hijos de puta! Dilo por la V ¡We are the pollen! ¡We are the pollen! ¡We are the pollen now! ¡Ah! ¡Mira la bola! ¡Fuck you, fans! ¡Fuck you, fans! ¡Fuck you, fans! Puto chino pesado ¡Hijo de puta! ¡We are the pollen! ¡Y entra! ¡Me cago en su puta madre! Joder, no queda nada, tú No No Ya están aquí otra vez Ya están aquí otra vez Ver, este Escóndete, Susu ¿Dónde? No lo sé Aquí, montes aquí Montes aquí la de la puerta, Susu Aquí, aquí Conforme entre le damos Quédate tú Ahí yo le pego Conforme entre le damos Pero ponte la puerta, ponte la puerta al lado No, aquí le doy bien, aquí le doy bien Nos van a reventar otra vez, Susu Estoy yendo yo para allá ¿Qué ordenada estáis tú? N3 He bajado a alguien Escucha, escucha, esto es una bomba, un F4 Ah, no es el código No creo que sean tan tontos de dejar el T4 No Hay un código ahí, nada más Mira, se me deja una escopeta aquí, ¿la quieres? Bueno no, para mí Toma, toma, toma toda la pipa Dame, dame, dame Vamos a liarla, va Hostia, que no hay cartucho Venga, Chuso Venga Venga Le digo Le digo Me habéis dicho en el lago ese You are the fallen We are the fallen We are the fallen now Let's go Let's go Let's go Let's go Ahora Chuso Prepárate que vienes ya ¿Estás separado o qué? Sí, sí, estoy equipado ya Escúchame, hay muchas moscas Espérate Somalia esto ¿Has apretado tú el código? Sí Somalia dice A ver, pon 5-5 a ver si es eso A ver, voy a probar códigos Mira, tengo ya 7000 de metal Para llevar a casa Y un montón de Vienen, vienen, bola Vienen, vienen, bola Vienen otra vez Vienen, ponte con el arma, corre Iso, estoy, estoy ya Ah, eres tú Eres tú, seguro 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 Hablaos con la V 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 Te disparo Hola, 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 hola. Pues necesitamos un C4, tío. ¿Los abres o qué? No puede, no cerraje. Vamos todos a por C4. Deja todo en el cofre. Deja todo en el cofre, hola, todo. Hola, 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 no, 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 no. White, 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 please. White, please, hijo de puta. White, 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 please, hijo de puta. White, 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 please, hijo de puta. White, 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 please. White, white, hijo de puta. necesito la wear bench y está en la casa donde están ellos donde sale gente